¿Cómo han sido estos 10 años de abuela a mamá? Porque su nieta, a quien la escuchamos hablar con tanta interés y con tanta formación, fue criada por usted prácticamente, ¿no? ¿Cómo fue además de doblarse para volver a criar a casi una hija? La verdad que yo estoy muy orgullosa de Mica. Ella se crió en mis brazos viéndome luchar y golpear puerta por su madre. Yo la cría a ella con la verdad, contándole como pude lo que le pasó a su madre. Hoy ella cumplió el 3 de diciembre 14 años y es una niña íntegra, inteligente, y estoy orgullosa de ella porque desde el jardín hasta ahora tiene la libreta 9 y 10 con las clasificaciones esas que siempre tuvo por su inteligencia, por su interés. Y estamos muy unidas, como ella me dice, que soy su abuela mamá. Es mi vida, es mi sol. Yo la veo a ella todos los días cuando me levanto, dormimos juntas en la misma habitación. Es como que la veo a mi hija porque es el retrato de mi hija. Y realmente yo le enseño a ella y siempre le digo que todos los días hay que agradecerle a Dios todo lo que vamos haciendo y la fuerza que tenemos y todos los días tenemos que tratar de ser mejor personas porque así Dios nos va a ayudar y no pierdo la esperanza de encontrarla y abrazarla a mi hija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!